Buenas tardes familia, bueno buenas tardes, nos estamos casi rayando, ya hace el medio día y yo voy a hacer un estodo aquí un momentico y voy a poner mi chicle aquí en la esquina del casco, porque ustedes después me están diciendo que si el chicle de Pedrito, que si la madre de los tomates, saludos ahí familia, buenos días, dice, wow ahora sí, ah Laura porque no la habías visto, ah esa es la nueva flecha negra, si yo hice lo del paripé, el chicle y eso, para que ustedes la vieran, saludos para Lissandra Díaz, Abraham, como están familia, amaneciendo, no amaneciendo que si ya se está por la tarde, saludos a Abraham, dice Abraham, adiós, calienta Pedrito, ahora sí, estás acabando mi hermano, vamos a hablar, porque tenemos un temita que está bueno, tenemos un temita que está bueno, déjame girar la cámara para acá, tenemos un temita que está bueno, dice, yo sé, disimulando, tú sabes, saludo para Ricardo, dice, con esas motos vuelas, dice Carlito, no Carlito, es eléctrica, esas motos corren, pero no es para tanto, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir un momento, lo que nunca hago, ustedes tómense un segundo ahí y compartan, compartan la transmisión, como les expliqué, no lo compartan en su perfil personal, vayan acá a donde dice compartir y ahí les va a salir grupos, van a donde dice grupos y compartan en 10 o 20 grupos, ¿por qué no hacemos eso? Vamos, vamos a apoyar aquí a las transmisiones de Pedrito en la página Paparazzi Cubano, donde dice compartir en la esquinita, tómense un minutico, menos de un minuto, eso no les toma ni 20 segundos, todo el piquetón bueno de la página, Andrés, Yudibé, todo el mundo, todo el piquete, caballero, vayan a la esquinita, vayan a la esquinita, le dan compartir, si quieren no enviarlo a su perfil personal, porque se le llena de directas y transmisiones y la cara de Pedrito por todos lados, ustedes vayan y le dan grupos, donde dice grupos, cuando después le den compartir, grupos, y ahí empiezan, mira, y es sencillo, no tienes que ir al grupo, compartirlo, no, 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 es tocas el grupo, tocas el grupo, tocas el grupo, compartir, 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 y ya, ¿me entiendes? Es muy sencillo, dice Débora, ya compartí, Débora, ¿en cuántos grupos compartiste? Dime la verdad, sé sincera, ya lo compartiste en tu perfil, lo compartiste por los grupos, comparte, comparte por los grupos, dice, yo por mi parte, desde este momento dejo de seguirlos, la verdad, que dan pena, que dan pena, porque chicas, ¿de qué está hablando esta mujer? Vamos a estar hablando, porque les tengo una sorpresa para mañana, les tengo una sorpresita, porque yo sé que ustedes, millones de ustedes, son fieles seguidores de Otahola, que lo ven diariamente, vamos a estar hablando de eso, pero primero quería que lo compartieran, dice Javier, ya lo compartí en tres grupos, dice Facundo, tengo catarro, mi hermano, así mismo es, dice Débora, que ya compartió, ¿quién falta, caballero? ¿quién falta a todos los que están aquí? Dice, compartí, tengo mucha gente, seguro, Yudi, porque les traigo una sorpresa, porque yo sé que ustedes son fieles seguidores de Alex Otahola, yo sé que ustedes no se pierden, ese programa, como mismo no se pierden, una directa acá de Pedrito el Paquetero, pero también, acá en la página, para parecer cubano, pero también son fieles seguidores de Alex Otahola, y yo quiero, yo quiero primeramente, les voy a encabezar la situación, ayer yo estaba en el Yara, y cuando estaba en el Yara, no sé si recuerdan que firmé a unas muchachas, unas muchachas que me estaban mirando, que me estaban mirando con mucha intriga, cuando se acabó la transmisión en vivo, las muchachas fueron corriendo a donde yo estaba, y me abrazaron, me dieron un beso, ay, yo soy fanática, y cogieron, y se tiraron, y se tiraron fotos conmigo, eso fue súper emocionante, y entonces, ¿qué sucede? Que es lo que les quiero comentar, que en Cuba, muy poca gente sabe quién es Pedrito el Paquetero, muy poca gente, yo, tú puedes ir por la calle preguntando, y, o te das cuenta que muy poca gente me conoce, me conocen mucho más ustedes, la gente de Miami, ahora mismo yo creo que yo camino por Miami, y más de dos o tres me van a saludar, aquí en Cuba, aquí en Cuba es difícil, la cosa cambia un poquito, pero, pero, Pedrito todavía, Pedrito todavía está comenzando en esto de las redes sociales, pero, yo quiero hacer un video, y escuchen bien esto, bien atentos, dice, al orden yo soy fiel a Otahola, claro que sí, Otahola es buenísimo, pero vamos a estar hablando una cosa, porque, dice Nita, que ya lo compartió en ocho grupos, genial, miren cómo sube la audiencia, familia, ven que cuando, cuando, cuando compartimos, sube la audiencia, dice Naranjo, que le encanta Otahola, genial, pero les voy a traer una sorpresa, mañana, en mi canal de YouTube, mañana, mi canal de YouTube se llama Pedrito, Pedrito el Paquetero, si no has pasado, tienes que pasar, ese es el mejor, el mejor, el más entretenido, canal de YouTube aquí, de YouTube Cuba, no lo digo yo, lo dice la gente, entonces, bueno, ya, eso fue broma, mañana voy a publicar, en mi canal de YouTube, un video, que voy a grabar hoy, si el cielo, me lo permite, que hasta ahora, está azulito, voy a publicar un video, preguntándole a las personas por la calle, lo voy a publicar mañana, lo voy a grabar hoy, lo voy a editar en la noche, y mañana va a estar publicado, en mi canal de YouTube, preguntándole a las personas por la calle, si conocen, si saben, quién es Alex Otahola, ese tema está genial, porque, supuestamente, supuestamente decimos que Otahola es el rey, de las redes sociales, o ti, el más pegado, el que todo el mundo conoce, el que siempre está activo, con su programa todos los días, conectando miles de personas, y queremos saber, si la señal, la señal de ese canal, de ese programa, de Alex Otahola, llega a Cuba, queremos saber, si llega a Cuba, ese programa, queremos saber, si en Cuba, la gente conoce, a Alex Otahola, y si lo conoce, qué opinión, tienen, tienen de él, queremos saber eso, dice, quién no sabe, quién es Otahola, aquí, en Cuba, dice Romay, no, no, allá, probablemente, todo el mundo sepa, quién es Otahola, porque ustedes, lo nombraron, lo llamaron, el rey de las redes sociales, yo estuve escuchando, eso, pero, queremos saber, si en Cuba, se conoce Otahola, porque Otahola, todos los temas que habla, son temas relacionados, con nuestro país, con nuestros artistas, con nuestras noticias, nuestros chismes, nuestros reguetoneros, o sea, todo, es relacionado con Cuba, un programa genial, yo no estoy diciendo que no, pero, queremos saber, si hasta Cuba, porque, o sea, solamente están haciendo ese programa, ese programa solamente, lo ven las personas, que están en otros países, en Miami, en Orlando, en Jallalía, en todos lados, por ahí regados, en el mundo entero, o en Cuba, también se consume Alex Otahola, porque les voy a decir una cosa, Alex Otahola, está censurado, en el paquete, si no es lo que, si estoy bien, ustedes saben que, la forma más, o sea, la forma más, como decirles, es fácil para un cubano, consumir, el contenido de las redes sociales, es, en el paquete semanal, en el paquete semanal, salen los programas, salen todos, salen todos los shows, todas las cosas, de la televisión, y de las redes sociales, pero, pero, el tema está, en que Otahola está censurado, en el paquete cubano, también por la temática, que habla Otahola, ustedes saben, dice Moise seguro, es el rey, claro que sí, yo no estoy diciendo que no, cadadero, yo no estoy diciendo, que nadie se va a ir con el chisme ahora, que nadie se va a ir con el chisme ahora, a decirle, oye Otahola, mira lo que anda hablando, Pedrito el paquetero de ti, que tú eres un descarado, nadie está diciendo nada malo, estamos haciendo todo lo contrario, lo que pasa es que queremos, confirmar, o no, no confirmar, más bien, queremos conocer, más bien, porque no lo sabemos, queremos conocer, queremos saber, si en Cuba, las personas saben, quién es Alex Otahola, dice, seguro, con el paquete semanal, lo conocerán en Cuba, claro, pero como está censurado, en el paquete, no pueden, no puede salir en el paquete, entonces la gente, no lo puede conocer, a través del paquete, quizás si lo conocen, a través, de las redes, de las redes sociales, a lo mejor, sigue en su programa, eso yo lo voy a preguntar, no solo voy a preguntar, si tú conoces, buenas tardes, dame hacer una preguntita, usted sabe quién es Alex Otahola, bueno, yo lo he escuchado, qué sé yo, bueno, y usted ha visto su programa, ha podido, puede seguir su programa, diariamente, un par de veces a la semana, bueno, una vez yo vi una entrevista, que le hizo a Chocolate, y Chocolate se levantó, y se fue, y lo dejó con la palabra en la boca, eso, algo así, y finalmente preguntarle, bueno, y qué usted cree, qué usted cree, sobre el programa, de Alex Otahola, qué usted cree, cuál es su opinión, y que las personas me digan, ese es, ese es el contenido, del video, que voy a estar grabando hoy, fíjense, miren la flecha negra, allá atrás, ahí está parqueadita, esperando solamente a terminar este live, ¿quién nos censuró? Preguntan por acá, a ver, la censura, puede venir de dos lugares, puede venir de parte del gobierno, o sea, la seguridad, puede anular, o censurar, un programa, o un, no sé, un tipo de contenido, y los mismos, los mismos, los mismos, los mismos paqueteros, o sea, las mismas matrices, que conforman el paquete, también, pueden censurar, también tienen la capacidad, la capacidad, no, la autoridad, porque ellos son los que conforman, por ejemplo, yo particularmente, al igual que Otahola, estoy censurado, yo, Pedrito del paqueterro, también, estoy censurado del paquete, yo no puedo publicarme, en el paquete, y me gustaría, porque me gustaría llegar, a un público cubano, ya les digo, me pasa parecido a Otahola, Otahola, quizás, a unos niveles, mucho más elevados, que yo, aún, o sea, Otahola tiene miles, y miles de visualizaciones, diarias, yo también tengo miles, y miles de visualizaciones, diarias, pero bueno, quizás Otahola está, un poquitico, también está en la llama, él está del lado, ya, Pedrito está del lado acá, entonces, eso hace un poquito, la diferencia, pero bueno, nadie está comparando aquí, si no, si nos estamos comparando, estamos diciendo, que estamos prácticamente, más bajo la misma situación, Otahola, está censurado, del paquete cubano, yo, Pedrito el paquetero, estoy censurado, del paquete cubano, entonces, ¿qué sucede? ¿qué sucede con esto? que si estamos censurados, del paquete, las personas en Cuba, no, no nos pueden ver, o sea, no nos pueden, no, no, no le llegamos, a no ser, a través de las redes, o sea, si un cubano, que está normal, un cubano que no, que no, que se conecte a internet, me busca en YouTube, o sea, si no me busca en YouTube, o no me busca, en las directas acá, de papá de ese cubano, no sabe quién soy yo, ni nunca, me va a poder decir un día, coño, tú no eres muchacho, que hace los videos, mucho gusto, que se yo, me gusta lo que haces, o sea, eso nunca va a pasar, porque, nunca va a pasar, porque no, no salimos en el paquete, a no ser que, las personas, dice, las dais, que estúpidas tienen en ese país, eso es culpa de Venezuela, dicen por acá, oye, desde ahí le están echando a todo el mundo, la culpa, a Venezuela, tremenda candela, dice, por acá, en llama estás tú, dice Wilfredo, hermanito, esto es en llama, pero así mira, me quieren, y me mantienen, así que, qué te puedo decir, dice, saludo para Ricardo, no, para Mauricio, desde Chicago, estaba censurado, porque habla la verdad, así mismo me sucede a mí, caballero, yo estoy censurado, por decir algunas verdades, algunos detallitos, y, pero, ustedes me preguntaban, ¿quién censuró a Ale J. Ola, del paquete? Yo no sé si fue censurado, por el gobierno, o si fue censurado, por las mismas matrices, los que conforman, el paquete, en mi caso particular, no fui censurado, por el gobierno, fui censurado, por la matriz, o sea, un día, llevé un video, y me dijeron, que mi video, tenía un problema, y yo le dije, pero qué problema tiene, si son realidades, que nosotros vivimos, y me dijeron, mira Pedrito, simplemente, este video no puede salir, no puede salir, en, en el paquete semanal, porque, nos vamos a buscar un problema, porque, y así me dijeron literalmente, hay muchas familias, demasiadas familias en Cuba, que comen, gracias al paquete de la semana, y no podemos poner en riesgo, eso, solamente, porque a ti te dio, el deseo de decir, unas cuantas verdades, como tú dices, o hablar de la cotidianidad, del cubano, entonces familia, estaremos haciendo ese video, y para los que llegaron ahora, y no han compartido, compartan la transmisión, para el que llegó ahora, y no ha compartido, aquí abajo, le dan compartir, porque, esto no tiene que ver a Lejotaola, esta transmisión, la tiene que ver a Lejotaola, como que no, y sus productores, que a cada rato, mira, el otro día me escribió uno, ustedes, compartan, compartan aquí en la esquinita, le dan compartir, por los grupos, por todos lados, porque esta transmisión, la tiene que ver a Lejotaola, para que sepa, que Pedrito el paquetero, mañana, mañana, sin falta, voy a publicar en mi canal de YouTube, para que estén bien pendientes, todo el equipo de trabajo, y seguramente lo saquen por ahí, no sé si, si les interese sacar eso, estaremos publicando, estaremos publicando, un video, preguntando a las personas, más por la calle, al cubano, al cubano ese, que está sentado en un banco, que está parado al lado de un poste, que está en la parada, esperando la guagua, a ese cubano, preguntarle, exactamente, preguntarle, si sabe, si conoce, quién es Alex Otaola, si conoce sobre su programa, Hola Otaola, es como se llama el programa, que es como se llama el programa, o sea, si conoce, qué opinión tiene, sobre el programa, si tiene la posibilidad, de ver los programas diariamente, si tiene, si lo puede ver, una, dos veces, tres veces a la semana, es la intención, dice, estás en 4.50, caballero, hay que hablar de Otaola, aquí, en la transmisión, para meter 4.50 gente, ustedes, qué clase de carehuante son, jajaja, 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 mira, Angel Miguel, yo soy un hombrecito, yo no hablo de esas cosas, dice, si tú no hablas, dice, Vivi Ruiz, que si tú no hablas con Alex Otaola, nunca te menciona, tal vez ni te conozca, estás inflando, Vivi, porque ya, hemos tenido ya, o sea, yo incluso, he salido, hasta por el programa de Otaola, viste que estás inflando, Federico ha salido ahí en la pantalla, el día que esta web, se recuerdan, cuando la policía me paró, y todo eso, ustedes saben que eso es lo que les gusta a Otaola, andar ahí, en la cizaña, en la eso, pero bueno, realmente, Otaola sabe, sabe perfectamente, quién es Pedrito el Paquetero, sabe perfectamente cuál es mi canal de YouTube, y él va a estar, él va a estar pendiente también, junto con su equipo de trabajo, a este video, mañana, mañana, vamos a estar, subiendo y publicando este video, si no has pasado por mi canal de YouTube, ahora mismo deberías hacerlo, para que ya estés suscrito ya desde ahora, para que mañana esperes, ese videito así, con tremendos deseos, los 400 que estamos aquí conectados, de ustedes, ¿cuántos están suscritos, a mi canal de YouTube? Pedrito el Paquetero, se lo repito, para que pasen por allá, dice, por acá, Alejo Tadora, el number one, seguro, claro que sí, el rey, de las redes sociales, pero eso mismo, vamos a estarlo viendo, mañana, hoy, hoy, o sea, mañana, yo voy a dar ahora el video, y se los voy a publicar mañana, dice, por acá, Norje, ¿quién carajo es Otahola? Bueno, tienes que ir a ver, su programa, Hola Otahola, lo puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en todos lados, dice, si él sabe quién eres, pero no le busques la lengua, que te puede apagar, pero nadie le está buscando la lengua Otahola, ¿por qué todo el mundo dice lo mismo, caballero? ¿por qué todo el mundo dice, oye, no te metas con Otahola, que Otahola es esa escandela, si te coge, te entierra, todo el mundo te empieza a descargar para atrás, a Pedrito, no hagas eso, no te busques candela, yo les digo, pero ¿cuál es el miedo? A ver, miedo no, simplemente, que de malo estamos haciendo nosotros, simplemente, queremos conocer, el rey, que por qué, el rey de las redes sociales, que por qué no, porque no sabemos si lo conocen o no, queremos saber si al rey de las redes sociales, cubanas, no, porque tampoco es rey de las redes sociales, a niveles internacionales, el rey de las redes sociales, desde el punto de vista de Miami, de los cubanos, queremos saber si lo conocen en Cuba, porque si no lo conocen en Cuba, vamos a tener que hacer un trabajo ahí, de publicidad y promoción, vaya, para el equipo de Alex, si no lo conocieran, si lo conocen, oye, me caigo la boca, y no, no, es que desde ahora, yo creo que, que bastantes personas van a conocer a Otahola, porque yo simplemente, no, no veo su programa, y lo conozco, y sé quién es, también yo estoy bastante metido, en, en este tema, de las redes, y también por eso lo conozco, pero bueno, dice, Otahola es adictivo, con él hay que joderse, el rey del life, el rey de los en vivo, bueno, voy a tener que también decirle, Otahola, dame unos tips, porque todo el mundo dice que tú eres el mejor, el mejor haciendo las directas, y todo eso, entonces, dame unos tips, ahí también, coño, Otahola, para ver si yo, me vuelvo, por lo menos el príncipe, si tú eres el rey, yo soy el príncipe, de las redes, dice por acá, gracias por eso, eh, mira quién está aquí, caballero, realmente ese que está aquí, es Otahola, exactamente, si lo tenemos aquí en la transmisión, Otahola, voy a hacer un video, Otahola está en vivo aquí con nosotros, caballero, voy a hacer un video hoy, para mi canal de YouTube, preguntando a las personas en Cuba, ya estaba comentándole, a todo el mundo acá, si conocen, quién es Alex Otahola, si conocen su programa, si alguna vez han tenido la oportunidad, de poder verlo, el programa Hola Otahola, y exactamente, cuál es la opinión, que tienen, sobre, sobre tu programa, exactamente, yo, yo tengo las mejores opiniones, todo el mundo me decía, Pedrito, no menciones a Otahola, que si te coge, te va a pasar igual, que a ese mes bueno, no, no, tranquilo, Otih, tranquilo, que estamos descargándote normal, en plan rico, jajaja, dice, bueno, todo el mundo aquí, descargándole a Alex, todo el mundo descargándole a Otahola aquí, caballero, no se desvíen la atención, ustedes descarguenle a Otahola, a las 4 de la tarde, 4 y media, 5 y media, cuando salga el en vivo, descarguenle, ahora mismo, ahora mismo, estamos aquí, transmitiendo en Paparazzi Cubano, con Pedrito El Paquetero, no se me, no, porque ahora todo el mundo, no, yo soy del Team Otahola, caballero, no, ustedes son del Team Pedrito, del Team Pepe, también, porque ahora mismo estamos aquí, con Pedrito El Paquetero, en la página Paparazzi Cubano, transmitiendo siempre, gracias, a la colaboración, de My Cosmetics, ah, me equivoqué, es que Otahola me tiene nervioso, caballero, imaginen ustedes que tenemos a Otahola aquí en vivo, siempre gracias a la colaboración, de My Cosmetics Surgery, la maquinita de Miami, ustedes, llamen, ustedes saben el corito, ustedes saben el corito, dice el corito, si te gusta el mango, la piña, el calor, y el mamey, márcalo, 305-264-9636, seguro, y vamos a estar, vamos a estar haciendo ese video, y que tú crees, me lo vas a sacar por tu canal, por ahí, tienes que mandarme a la gente, cuando tú estés en vivo, y tengas los miles de esos que tú tienes, aquí Pedrito, malamente, con esta, tres gatos, cuando tú tengas los miles de esos, tú dices, caballero, miren este chamaco, el chamaquito este, que es bastante valiente, porque se metió conmigo, y yo soy el rey de las redes sociales, pero yo quiero ser el príncipe, ahora mismo, este chamaquito, me hizo un video, me hizo un video, y entonces vamos a estar, dice por acá, dice Alexa, pero lo conocemos hasta los extranjeros, sabemos quién es Otaola, exactamente, pero ustedes saben que Cuba, está, gracias mi hermanito, dice, dice Otaola que lo va a poner por ahí, así que ustedes esperenlo, dice, dice por acá, que hasta los extranjeros lo conocen, exactamente, pero qué sucede, qué sucede, que aquí en Cuba, nosotros estamos, como en otro nivel, nosotros somos otra galaxia, otro planeta, aquí todo el mundo puede saber, a lo mejor en China, todo el mundo dice, Otaola, sí, conocer, pero aquí en Cuba, nosotros estamos en otra, en otra galaxia, nosotros somos, nosotros estamos detenidos en el tiempo, tenemos miles de, miren eso, catarro, esto es candela, dice por acá, dice, Pedrito, saludos, Ale Otahola es nuestro orgullo, y el número uno, a joderse, dice, oye, eso es una frase típica, de Otahola, porque yo veo que todo el mundo dice, con Otahola es que joderse, a partir de hoy, Otahola es el número uno, a joderse, yo, yo, sinceramente, Ale, te digo, no he tenido muchas oportunidades, de ver tu programa, el otro día, sí me eché la entrevista de Tiger, porque eso no me lo podía perder, pero, generalmente, bueno, a mí me pasa igual, yo también soy parte de Cuba, yo estoy aquí, en Cuba también, y los cubanos, verdaderamente, pasamos tremendo trabajo, para esto, dice por acá, esto dice, Pedrito, tienes tremendo huele, ¿qué fumaste? Mi hermano, yo no fumé nada, yo lo que estoy activo, como un carro deportivo, igual que siempre, dice por acá, dice, sube al 19, eso, caballero, eso es conmigo, o con quién, Ale, ¿con quién tú estás hablando ahí? El 19, es que, yo no soy muy seguidor del programa, te digo, coño, mala mía, entonces, esas frasecitas, no las cojo, eso sube al 19, no sé qué cosa es, mira, me decían por aquí, hay que buscar a Chupetín, hay que buscar a Marlon, el guapo natural, vamos a ver si entrevistamos también a esa gente, dice, hay que joderse, es el eslogan del show, exactamente, entonces, vamos a ver si, en el video también te lo tiro por ahí, un caballero, Ale, J, hola, hay que joderse, vamos a tirar un buen video, te lo vayas, te lo garantizo, que el video va a estar bueno, también va a tener un boost de view, porque va a estar yo, primeramente va a estar en mi canal de YouTube, ya por ahí eso es una garantía, de que le van a dar un boost de gente, pero segundo, segundo, Ale J, hola caballero, el rey, el rey de los reparteros, no, de las redes sociales, porque de los reparteros de chocolate, que también estuvo el otro día por ahí, con Alex, diciendo que está firmado, con no sé quién, con la compañía de Marantos, y eso era verdad, Choco, apretaste, dice por acá, dice Jessica, tienes mucho, carisma, bueno, no entendí mucho el comentario, dicen por acá, ah, su apartamento es el 19, ah, ya entendí, ya entendí, ya, le dicen, dicen por acá, dice Ale, oye, digan la perita de cosas el 19, ah, ya, es el número, el piso, donde se hace el show, oye, estoy perdido, caballero, oye, parece mentira que yo esté arriba, de las redes sociales todos los días, y no, y no, y no me sepa de esos detallitos, dicen por acá, caballero, que están, eh, están anunciando, que están, eh, como se dice, postulando a Alejo Taola, a la presidencia de Cuba, ¿cuántos de ustedes van a, cuántos de ustedes van a votar por Otaola? Dice Otaola, que cuando lo tengan en tu mano, lo recomiendo, bueno, tranquilo, tranquilo, mi hermano, que mañana mismo, eso va a estar publicado, porque hoy, si el cielo me lo permite, miren, hoy está lindísimo, eh, yo no sé cómo está el cielo de Miami hoy, pero el de aquí de Cuba, está en talla, así que, eh, ahora mismo, cojo la flecha negra, coño, vieron mi flecha negra, ahora que somos una pila, ahora que somos una pila, caballero, vieron la flecha negra, vieron lo que, lo que dan las redes sociales, para los que critican, y los que dicen, Pedrito, pero ven acá, no pierdan más el tiempo, dale a trabajar, yo no sé para dónde ustedes, me mandan a trabajar a mí, para las bañilerías, yo no sé que ustedes, quieren que va, miren lo que dan las redes sociales, vieron que linda la flecha negra, esta es la versión 2.0, entonces, ahora mismo, voy a ir a mi casa, me voy a cambiar de ropa, porque ando en camiseta, miren esto, yo ando en chancleta, miren para acá, en media, y chancleta, ahora cuando voy a mi casa, voy a activarme, me voy a vestir, como Dios manda, y voy para la calle, a preguntar, hacer el video, a ver qué sucede, a ver qué dice el cubano, qué piensa el cubano, conocen otra ola, y si lo conocen, muy importante, qué opinión, tienen sobre su programa, vamos a, vamos a subir, hoy en la tarde, vamos a estar subiendo, hasta el piso 19, a ver qué sucede, entonces, dicen por acá, sí, es eléctrica familia, dice, que te esperan en el piso 19, para darte los dudos, no, esperen, esperen ese video, esperen ese video, porque mañana, va a estar publicado ahí, cabrero, ustedes desde ahora, aprovechen, aprovechen, y vayan a mi canal de YouTube, para que mañana no se les olvide, y esperen la notificación, suscríbanse desde ahora, a mi canal de YouTube, Pedrito el Paquetero, desde ahora, vayan para allá, suscríbanse, y esperen ahí la notificación de mañana, y si quieren, ir echándose los videitos, desde ahora ahí, echándose, véanlo hasta el final, y todos los anuncios que les salgan, ustedes échenselo, mira, cómanselo con la vista, a ver si, me entiende, saludos para Alex, ahí dice, un gran abrazo para mí, un gran abrazo para todos ustedes, gracias por compartir esta transmisión, mire, gracias a que ustedes compartieron, hasta Otavola, le cayó aquí, hasta Otavola nos cayó en la transmisión, eso es gracias a ustedes, que siempre comparten, porque aquí los más importantes, siempre son ustedes, yo se los digo a la familia, de esta página, paparese cubano, y siempre recuerden, gracias, nuevamente, a la colaboración, de My Cosmetics, Sorgería, quien es quien hace, es posible todas estas transmisiones, la maquinita de Miami, la que te pone lo que te falta, y lo que te sobra, te lo quita, ¿cuántos de ustedes han pasado, por la maquinita allá caballero? Marquen ese número, si te gusta la piña, el mango, el calor, y el mamey, a mí me gusta el calor, 3052649636, dice por acá, Débora, viste como nos activamos hoy, oye, que parece mentira, que teníamos que mencionar a Otavola, para que todos ustedes se activaran, caballeros, y desde tempranito, que agarguantes que son, no, pero yo los quiero muchísimo, ya casi me voy despidiendo, ya casi me voy despidiendo ya, ustedes, estén pendientes, porque en la tarde, vamos a estar transmitiendo, desde allá, desde el Vedado, a Habana Vieja, y no les voy a dar ningún adelanto, del video, eso es exclusivo, para mañana, mañana, hoy en la noche, se los edito, y mañana, sale fuego, fuego con todo el mundo, como dice, como dice Marlon, el guapo natural, fuego con todo el mundo, caballeros, mañana, activo todo el mundo, vayan suscribiéndose desde hoy, nos vemos, un abrazo para todos, gracias por estar acá, gracias a Michael Meti, una vez más, gracias a Jotaola, por pasar un ratico aquí con nosotros, y, y porque me dijo, oye, Jotaola, ya lo dijiste, que no te puedes, ya, eso es, eso es palabra del rey, de los, de los live, en las redes sociales, ya mañana, está publicado el video, te lo dice el príncipe, y mañana el rey, lo publica, cántalo, para que se te pegue, y así nos fuimos, lo dice Jotaola Caballero, 305-264-96, se me olvidó, ese es el nerviosismo, porque ese número mismo se me olvida, 305-264-9636, nos vemos, nos fuimos.